Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de cursos de desarrollo. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder ver un poquito por encima cómo poder gestionar lo que sería el código por parte de las licencias. Todo esto viene por un vídeo que se publicó ayer, en el momento de la grabación de este vídeo, por parte de Medudep, de algunas reacciones que habían tenido a un vídeo suyo diciendo temas que tienen que ver con el open source, la utilización de código por parte de personas, del código que tú puedas colgar dentro de GitHub y demás. Entonces la intención que tenemos con este vídeo no es, evidentemente, atacar a Medudep, para nada, no es nuestra intención, sino arrojar un poquito de luz respecto a lo que es el tema de licencias, la utilización de las licencias y el código que está colgado en GitHub y el uso que se puede dar de ello. Explicaremos también un poquito lo que son las licencias open source, que es lo que incluyen, las licencias de software libre, que es lo que incluyen, y cómo poder colocar o poder, de alguna manera, colocar una licencia correcta en un repositorio de código en GitHub o en cualquier otro repositorio de código JIT, para que así la gente sepa cuál es el uso que se pueda dar del código que nosotros vayamos a producir o que nosotros vayamos a compartir con el mundo. Para esto he traído a una persona que ahora os voy a pasar a presentar. Os presento por aquí, tenéis a Javier Caldito, ¿cómo estás? Muy bien, buenos tardes. Muy buenas. Pues mira, vamos a intentar poner un poco en contexto lo que sería el vídeo con lo que ha pasado con el tema de lo de Midu, y así para que vayáis viendo un poquito por dónde van los tiros. He colocado los subtítulos para que Javier pueda irlo leyendo al mismo tiempo que nosotros, ya lo he visto con anterioridad, y así os explico un poquito por dónde van los tiros. Entonces, este es el vídeo de Midu, que se titula Están bien los programadores, me funaron, dice, y vamos a ver un poquito de qué se trata y luego vamos a intentar explicar un poquito de qué van todas las historias. Hablando del open source, os voy a hablar la funada que me han pegado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me han funado? ¿Qué me han funado? Bueno, subí el otro día y mi editora o mejor puso un título un poco polémico, pero igualmente, por muy polémico que sea, yo alucino un poco con algunas cosas. Mira, esto es que estoy reproduciendo un vídeo, ¿eh? A ver, os lo pongo por aquí. Vale, este, ¿no? ¿Por qué no hago todos mis proyectos de código abierto? Open source. Este es el vídeo que es de un directo. Porque alguien me preguntó, si tú crearas algún producto maravilloso, ¿lo harías de código abierto? Y entonces yo respondí, yo no lo haría, si hiciese un producto, no lo haría de código abierto, y expliqué por qué no he hecho algunas cosas de código abierto, como por ejemplo las BNGs, ¿no? Bueno, total, que aquí hay un montón de gente, macho, que se ha vuelto, que se han vuelto aquí, es que no sé qué, que no sé cuánto, y he despedido al editor. Le he dicho, hasta aquí, no, es mentira, ¿por qué no voy a despedir? Si es una chorrada, es una tontería, es una tontería. Fijaos las cosas que me han dicho. Es que yo alucino con algunas cosas que dice la peña, porque digo, es que no me puedo creer. Lo primero es que creo que la gente ni se ve el vídeo y comenta, porque dice, te tengo ganas, ¿sabes? Como, vas a pillar, te tengo ganas, hoy tengo ganas de destruirte. Bueno, de intentarlo, porque la verdad es que me da igual, pero bueno, vamos a ver. No sé, es un apego al código y un poco de egocentrismo. No nos engañemos. Si haces algo de código libre, desde el mismo momento que lo publicas, debes olvidarte de ese logro y sus laureles. Si te toca glorias, pues bien. Si no, también. No sé, Rick. Vale. A ver, no me parece algo más horrible que este comentario. Y os voy a explicar por qué. Básicamente dice que, claro, que si haces algo libre, desde el momento que lo publicas, debes olvidarte, que no debes estar orgulloso de tu código. Como que es egocéntrico tener apego a tu código. Es como si a Linux Torvalds, por haber hecho Git de código abierto, o haber escrito el núcleo de Linux, de Unix, pues dijese, pues te jodes, tú no eres el creador, ya está, olvídate de tu código, que te den por saco. Pero vamos a ver, porque la gente, por más que tú hagas el código abierto, o cerrado, o como tú lo quieres hacer, la gente puede estar totalmente orgulloso del código. Vale. Vamos a parar aquí, porque yo creo que aquí ya hay una serie de elementos que son interesantes de poder comentar, ¿no? Y de poder ir analizando así un poquito por encima. Vale. Lo primero que quería comentar es que, evidentemente, el repositorio que se supone que estamos intentando analizar es el repositorio correspondiente a esta web que estáis viendo aquí, ¿vale? Que sería el repositorio correspondiente a los SLAN web, ¿no? Es decir, que es como una especie de, como de, como dice por aquí, ¿no? En el código, es como una especie de una reimaginación de lo que es la página propia de los SLAN, para ver exactamente, pues eso, cómo podría ser un nuevo diseño y todo el rollo. No vamos a entrar al tema de la utilización del logotipo por parte de Milu, de una marca privada, por ahí no vamos a entrar. Sino que lo que vamos a intentar discutir y poder ver exactamente, es ver exactamente por dónde van los tiros respecto a la utilización de lo que es el código propio de GitHub como tal, ¿vale? Entonces, a la hora de poder diseccionar todo esto, yo intenté hablar con Javi, ¿no? Entonces le dije, Javi, ¿qué te parece si le echamos un vistacillo a todo esto y vemos un poquito por dónde van los tiros de la especificación? Y entonces él me empezó a decir, vale, uno de los detalles que son interesantes o que son importantes es el tema de la utilización de la licencia y de los términos de uso dentro de GitHub. Entonces, Javi, ¿puedes comentarnos un poquito por qué esto es relevante? Sí, es muy relevante porque las condiciones de la página de GitHub, se dan en cabo, es un contrato que relaciona a la empresa GitHub con todos sus usuarios. Además, no únicamente entre las dos partes, sino también entre los usuarios y los usuarios. Esto es, por ejemplo, que los usuarios se comprometen a respetar los derechos de otros usuarios. Al fin y al cabo, para que GitHub pueda mostrar el contenido que un desarrollador, como por ejemplo, o cualquier otro desarrollador, suba a su plataforma, necesita una licencia de uso. Una licencia de uso o una licencia de muestra de contenido. Porque al fin y al cabo, el usuario del software es la persona que sube el contenido a la plataforma. Claro, correcto. Entonces, para eso se supone que tenemos estos términos y condiciones que estuvimos haciendo como tal. Entonces, si te parece, le pegamos un repasito a las distintas partes que nos pueden resultar más interesantes respecto a esto que estáis viendo. Esto es la definición de los términos y condiciones del uso que la gente puede hacer dentro de GitHub referentes al contenido generado por parte del usuario. Esta traducción es una traducción oficial de GitHub. Si en algún momento vemos que nos complica, pasamos al inglés e intentamos traducir para que sea del todo correcto. Es decir, esto sería la versión abreviada. Yo lo voy leyendo y luego vamos comentando, si te parece. Entonces, la versión abreviada dice, usted es el propietario del contenido que crea, pero nos otorga ciertos derechos sobre él para que podamos mostrar y compartir el contenido que publica. Aún así, tiene el control de su contenido y es responsable de él. Los derechos que nos otorga se limitan a los que necesitamos para poder ofrecer el servicio o servicios que ofrece GitHub. Tenemos derecho a eliminar el contenido, a cerrar cuentas y en el caso de que fuera necesario. Más o menos sería como el resumen principal. Entonces, vamos a ir punto a punto e intentas más o menos saber si podemos poder explicar cada una de las partes y qué consecuencias son las que puede llegar a tener colgar el contenido dentro de GitHub. Entonces, el primero sería, punto número uno, responsabilidad respecto al contenido generado por parte del usuario. Dice, puede crear o cargar contenido generado por el usuario mientras que se usa el servicio. Lógico, ¿no? Es decir, que podemos subir o crear el contenido directamente dentro del servicio. ¿No? Usted es el único responsable del contenido. Cualquier daño resultante de cualquier contenido generado por el usuario que publique, cargue, es decir, suba, ¿no? Vincule o ponga a disposición a través de este servicio independientemente de la forma de este contenido. GitHub dice que no son responsables de ninguna exhibición pública o mal uso del contenido generado por parte del usuario. ¿Por qué crees que GitHub coloca esta cláusula? Sí, es una excepción de responsabilidad multiplicada de los países norteamericanos y los bajones. Al fin y al cabo, lo que ha de evitar con esta política es hilárase las manos en caso de que usuarios suban a una plataforma contenido que sea defectuoso o propiamente malicioso. Esto es, si un usuario sube a la plataforma contenido, ya sea suyo o no, que afecta a tus usuarios de forma negativa, ya sea, por ejemplo, filtrando datos confidenciales de usuarios o destruyendo los equipos de usuarios, GitHub se lava las manos. No resumen al periódico. Claro. Entonces, una de las cuestiones que tenemos aquí es que, evidentemente, esto es lavarse las manos por parte de GitHub, ¿no? Para que lo que suba cualquier usuario, responsabilidad del usuario, no responsabilidad de la suya, ¿no? Un poquito decir, oye, si tú subes algo que no debes, es bóvida tuya, a mí no me metas, ¿no? Sin más. Vale, continuamos. Dice, GitHub puede eliminar contenido. Dice, tenemos derecho a rechazar o eliminar cualquier contenido generado por el usuario que, a nuestra exclusiva discreción, incumpla cualquier ley o términos o directivas de GitHub. El contenido generado por el usuario que se muestra en GitHub Mobile puede estar sujeto a términos adicionales, ¿no?, de las tiendas de aplicaciones móviles. Si no entiendo mal, esto significaría, ¿no?, que ellos se arrolla, ¿no?, la posibilidad de decir, oye, si no nos gusta, por el motivo de lo que sea, ¿no? Es decir, a su exclusiva discreción. Es decir, que esto no es porque incumplan la ley, sino porque a ellos no les interese, no les apetezca o lo que sea, ¿no? Sí. No es únicamente porque incumplan la ley, es porque ellos lo que hacen para evitarse cualquier riesgo, para reducir riesgos, es en caso de la misma sospecha de que el contenido que hay en la plataforma incumpla la ley. Pero, claro, la cuestión es, en cuanto a la ley, ¿de qué país? Porque evidentemente en muchos países, muchas jurisdicciones, lo que puede ser legal en España no puede tener por qué ser legal en Japón, en Estados Unidos. Lo que hace GitHub es para reducir riesgos. Bueno, en caso de que veamos que algo puede ser dañoso, lo eliminamos. No hace falta que haya una sentencia, no hace falta que haya una orden de un gobierno. Directamente lo eliminamos y luego ya, en caso de que veamos que es legal, es correcto, lo subimos de nuevo. Y así, pues, también, reducimos riesgos. Sí, lo único que esto causa una... O sea, esto es una grave comparativa respecto a los derechos que pueda tener un usuario a la hora de utilizar un determinado servicio de turno. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un contenido colgado y ese contenido, por lo que sea, no le viene bien a Jija, no le viene bien a Microsoft, aunque no sea ilegal, aunque no haya hecho nada al respecto, pero a ellos no les interesa que eso sea así, ellos, de manera discrecional, es decir, porque les apetezca, podrían borrar un repositorio. Bueno, no sé exactamente, podrían borrarlo, podrían únicamente eliminarlo de la plataforma particular. Quiero decir, que haya contenido en la página web que se oculte y que no se destruya. En cambio, no es accesible. Vale, o sea, que podría ocultarlo o eliminar. Aquí dice eliminar, ¿eh? O sea, que... Eliminar, sí. Eliminar, claro, eliminarlo... Puede ser eliminar visualmente o eliminar directamente del repositorio. Yo te lo digo porque ha habido casos, por ejemplo, como el código del Tsunami Democratic, por ejemplo, que se eliminó directamente el código de Jija porque no les interesaba buscarse un problema respecto a ese tipo de historias más políticas o geopolíticas o cosas de ese estilo y se eliminó contenido y chimpún. ¿Sabes? O sea, que esto ya... O sea, no estamos hablando de un futurible, sino estamos hablando ya de cosas que han pasado ya realmente, ¿vale? Es decir, que un código no puede ser ilegal per se, es decir, crear una plataforma P2P no es ilegal, pero ellos ya se han arrogrado la posibilidad y han ejecutado este derecho a que aparecen los términos y condiciones para poder hacerlo. O sea, estamos hablando de... Sí, dime. También es que no sea algo que es únicamente Jija, pero hay plataformas tipo Facebook, Google, YouTube, en caso de que considere que su plataforma de contenido sea ilegal o que vulnere su cliente intelectual de terceros y también lo elimina. Y luego ya reclama tú ante ellos. Entonces, no es únicamente algo de YouTube, porque son programadores, sino que es muy de la industria en general. Sí, yo ahí lo que digo es que a nivel de derechos como... Iba a decir internautas, o sea, tú imagínate los términos que estoy utilizando. A nivel de derechos civiles, tú sí tienes derecho a poder comunicarte, ¿no? A poder tener libertad de expresión, libertad de comunicación y libertad de trabajo y cosas de ese estilo. Entonces, se podían llegar a decir, ¿no? Que pueden estar restringiendo tus derechos a la hora de borrar algo que no ha incumplido ninguna ley. Es decir, simplemente porque a la empresa no le viene bien, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, a la empresa y a los conjuntos de usuarios, porque al fin y al cabo, si ven que puede haber algo que dañe a terceros, tienen que proteger los derechos de los terceros. Es un equilibrio entre muchos poderes. Sí, pero ¿a qué me refiero? Que puede ser por un motivo distinto a que sea ilegal. Es lo que intento decir, ¿no? O al menos es lo que dicen los términos y condiciones. Sí, yo lo que entiendo es que puede que sea ilegal, aunque no sabría decirte si, en caso de que no sea ilegal, se devolverán derechos, por ejemplo, de libertad de expresión. No sabría decirte. Claro. A ver, aquí lo que dice es que solamente habría dos supuestos, pero claro, que ellos deciden. O sea, tú ahí no decides nada, ¿no? Entonces, lo típico que se dice, ¿no? De contenido que ha sido censurado, por ejemplo, en YouTube, o cosas de ese estilo, o en TikTok, o en Twitter, o en donde sea, ¿no? Que ahí quien decide es la plataforma. Tú no tienes... O sea, puedes apelar, pero si usted dice que no, o sea, pocas opciones te suelen dejar, ¿vale? Ya. Vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale? Luego, propiedad del contenido, derecho de publicación y concesión de licencias, ¿no? Por resumir, ¿vale? Usted conserva la propiedad y responsabilidad de su contenido, si está publicando algo que cree usted mismo sobre lo que no posee los derechos, acepta que es responsable de cualquier contenido que publique y que solo enviará contenido que tenga derecho a publicar y que cumplirá plenamente con las licencias de terceros relacionadas con el contenido que se publique. Lógico hasta aquí, ¿no? Debido a que conserva la propiedad y la responsabilidad de su contenido, necesitamos que nos otorguen a nosotros y a los usuarios de GitHub ciertos permisos legales que se enumeran en las secciones de la 4 a la 7, que son las que vamos a leer a partir de aquí. Estas concesiones de licencia se aplican a su contenido, si carga su contenido, ya que viene con una licencia que otorga allí a los permisos que necesitamos para poder ejecutar nuestro servicio. No se requiere de una licencia adicional. Es decir, aquí lo que está diciendo, si no entiendo más, Javier, tú me corrientes. A mí, antes de esto, me gustaría comentar un pequeño matiz. El primer punto que habla sobre los contenidos que se asuman a la plataforma hace los contenidos muy importantes. El primero es que el contenido debe ser subido por el propietario del contenido. Esto es el dueño originario del mismo. O también por una persona que no sea la propietaria, pero que tenga el derecho a subirlo. Por ejemplo, podemos decir, imaginemos que hay dos personas, persona B y persona B. Persona B crea el software que se transmite a la persona y entre otras personas crear un acuerdo de subir el contenido A en nombre de B a la plataforma GitHub. Esto sería algo válido y corre por ser una plataforma. Podemos dar este caso, por ejemplo, cuando son proyectos hechos entre varias personas, los colaborativos o empresas que deciden que una persona de la empresa, aunque no haya sido la persona educada o relacionada con la misma creación del software, publique el contenido. Sí, pero que tenga el derecho o se le haya concedido ese derecho por el motivo X que sea. Es decir, puede ser que haya sido una empresa, por ejemplo, que no haya producido ese software, pero sea otra la que, según un acuerdo, sea la que se encargue de publicar eso en GitHub, por poner un ejemplo, porque han llegado a ese acuerdo. Sí, un distribuidor. Sí, correcto, correcto. Vale, simplemente dice, usted comprende que no recibirá ningún pago por ninguno de los derechos otorgados, es decir, que GitHub no te va a pagar por los derechos otorgados en los puntos del 4 al 7. Las licencias que no se otorga finalizarán cuando elimine su contenido en nuestros servidores a menos que otro de los usuarios lo haya bifurcado. Es decir, si os dais cuenta, lo que se está diciendo es que tú, dentro de GitHub, eres capaz de poder crear un fork de un proyecto. Entonces, claro, tú puedes subir tu proyecto como tal, pero otra persona tiene el derecho a poder bifurcarlo. Y que, claro, todo esto que nosotros vamos a aplicar aquí, se aplicaría tanto al repositorio original como a los fork que se hayan hecho correspondientes de ese repositorio original. Es decir, que la gente, por defecto, por lo que tenemos entendido aquí, si no entiendo mal, Javier, tiene, para empezar, el derecho a poder forkear el proyecto. Es decir, a crear una bifurcación de lo que es el proyecto como tal, ¿no? Sí, pero tampoco tan extenso, porque está muy limitado las condiciones de GitHub. Puedes hacer un fork en tu propio, en tu repositorio distinto, pero luego tenemos que matizarlo respecto a modificar el fork, a hacer productos derivados, a modificar el fork íntegramente. Claro, correcto. Es decir, si la licencia... A ver, eso ya sería si aplicáramos una licencia, ¿no? Si lo entiendo mal. Pero inicialmente, por lo que nos están diciendo, es que todos estos derechos que vamos a hablar a partir de aquí, inicialmente serían tanto al contenido original, que se haya subido por parte del propietario los derechos de autor al respecto, como a aquellos, ¿no? Que se han forkeado ese proyecto. Luego veremos si tienen derecho o no a hacerlo. Sí. No entiendo mal, ¿no? Sí. Vale. Siguiente punto. Punto número cuatro. Que esto sería, te afectaría a ti, ¿no? Como persona que está subiendo los contenidos y la condecesión que se le hace de esas cosas directamente a Yihad, ¿vale? Dice, necesitaremos el derecho legal para hacer cosas como alojar su contenido, publicarlo y compartirlo. Usted nos otorga a nosotros y a nuestros sucesores legales, por si ellos desaparecen en algún momento y hay otra empresa que adquiere esos derechos, ¿no? Por parte de una empresa diferente a la que sea Yihad. El derecho a almacenar, archivar, analizar y mostrar su contenido y hacer copias incidentales según sea necesario para proporcionar el servicio. Ojo. Lo que está diciendo es que ellos tienen derecho a almacenar, evidentemente, el código tiene que almacenarse en algún sitio, archivar, ¿no? Es decir, guardar en un archivo. Poder analizar el código. Tienen derecho a poder analizar tu código y mostrar tu código. A ver, es evidente, tienes que darles ese derecho si el código que tú tienes es público, como es evidente, ¿vale? Hacer copias, evidentemente, en el caso de que sea necesario para proporcionar el servicio. Aquí la frase clave es, según sea necesario para proporcionar el servicio. ¿Qué es el servicio de Yihad? Todo lo que haga Yihad, ¿no? Es lo que yo entiendo, Javi. Bueno, sí, yo creo que el servicio de Yihad, al final que hago, es una ideoteca, un código donde la gente pueda subir su contenido y poder exponerlo públicamente. Aunque estos derechos que aquí se han mencionado, claro, tenemos que matizarlo porque, al final, el usuario puede crear código y almacenarlo de forma privada. Creo que es que el uso de almacenar... Sí, pero eso se habla más adelante, creo. O sea, que no había tanto problema con eso, ¿vale? O sea, ellos lo que dicen es, oye, si tú subes código a Yihad, sea código privado o público, nosotros nos reservamos el derecho a poder almacenarlo, como es lógico. ¿No? Sí, para actividades de gestión. Vale, correcto. Luego seguimos, ¿vale? Dice, esta licencia incluye el derecho a hacer cosas como copiarlo en nuestra base de datos, hacer copias de seguridad, mostrárselos a usted o a otros usuarios, ¿no? Analizarlo en un índice de busca o analizarlo de otro modo en nuestros servidores. Ojo, ¿eh? Dice, analizar su índice de busca, que es lógico, ¿no? Es decir, si tú quieres buscar un proyecto dentro de Yihad, tienes que poder indexarlo o analizarlo, ¿no? Para que luego, cuando se vaya a poder buscar, pues puedas utilizar el buscador para que sea sencillo de poder hacer. Esto inicialmente no es problemático, ¿vale? Pero la parte interesante es esto, o analizarlo de otro modo en nuestros servidores. Ahora la cuestión es, ¿analizarlo para qué? Es decir, en este caso, por ejemplo, no están dando un uso específico, ¿no? Para ello. Yo creo que se puede relacionar con lo que anteriormente hemos visto, de poder eliminar contenidos según el interés de la plataforma. Porque, por ejemplo, creo yo que los libros de Yihad podrán investigar el código que se sube y encontrar patrones que se relacionan, por ejemplo, con la introducción a la plataforma de viruses y productos municipiosos. Sí, en este caso, por ejemplo, si no lo sabéis, Yihad tiene una serie de servicios, ¿no? Que, por ejemplo, analizan las dependencias de los proyectos y te pueden decir si tienes algún fallo de seguridad o no en las dependencias que tienes o cosas de ese estilo, ¿vale? Sí, pero también ofrece otro tipo de servicios, ¿vale? Que son los que comentaremos un pelín más adelante, ¿vale? Dice compartirlo con otros usuarios, está claro. Y luego, esta parte de interpretarlo en caso de que es un contenido, o sea, algo como música o vídeo, es porque tienen que poder reproducirlo. Pero reproducirlo, interpretarlo, es decir, hacer play o poder presentarlo, son dos verbos que en inglés son diferentes. Uno se aplicaría más a música y vídeo y otro a lo que sería lo que es al contenido en sí del repositorio como tal, ¿no? Sí, ¿no? Sigo. Sí. Vale, dice esta licencia, no otorga derecho a poder vender su contenido. Es decir, Yihad se supone que no puede vender el contenido per se, ¿correcto? Es decir, se supone que ellos no pueden coger el contenido de un repositorio que sea público y ponérselo a vender por ahí, a no ser que tú le des los derechos adecuados para que sea capaz de poder hacerlo, evidentemente, ¿no? Sí, esto, como hemos comentado antes, y hay que compararlo con la versión inglesa, porque, como hemos visto muchas veces, el término vender propiedad intelectual es una transmisión que se realiza y supone la acción completa a todos los derechos. Al cabo, Yihad contiene capacidad de vender código, porque Yihad nunca es el propietario del código, es únicamente un incendiable, concibe el código con nuestras otras personas. Lo que pienso que puede decir Yihad, que estas condiciones en español, es que no otorga a la persona que sube el código ningún tipo de derecho económico, pero, claro, únicamente es el derecho económico el vender o el alquilar, es también los derechos creativos a la explotación en software, los rendimientos académicos y las ingenierías temporales y muchos más derechos económicos, más allá del vender o el alquilar. Claro, correcto. Entonces, en este caso dice, La licencia de la Isabel Asnos Grant did have to write to sell your content. Es decir, exactamente es una traducción literal de vender. Si quieres podemos ir saltando del español al inglés cuando tengamos dudas, ¿vale? Vale. Vale, entonces luego dice, Tampoco concede el derecho a Yihad a distribuir o utilizar su contenido fuera del marco de la prestación del servicio, por nuestra parte, con la salvedad de, en el marco del derecho a archivar su contenido. Yihad se permite que nuestros socios almacenen y archiven su contenido en repositorios públicos en relación a, bueno, entonces de lo típico, ¿no? En todos los programas que ellos tienen, tanto de archivado de repositorios como de código congelado, ¿no? De alguna manera, sin más. Bueno, esto es lo que yo entiendo por resumirlo un poquito, ¿no? Es decir, ellos se reservan el derecho a poder utilizar el código como a ellos les venga bien, mientras que no contravenga la licencia, ¿no? Que nosotros podamos llegar a tener aplicada sobre el código o de manera previa sobre el código, ¿no? Sí. Correcto, ¿no? Venga, seguimos que aquí está, aquí es donde está la chicha interesante, ¿vale? A ver, dice, 5, Concesión de licencia a otros usuarios, que yo creo que es uno de los puntos más interesantes y yo creo que es donde podemos llegar a extraer gran parte de la información como tal, ¿vale? Es cualquier contenido generado por parte del usuario que se publique públicamente, es decir, que el repositorio que tú tengas configurado en Gijas sea público, incluidos issues, comentarios y contribuciones a los repositorios de otros usuarios, es decir, cualquier contenido que tú subas a la plataforma, puede ser visto por otros. Claro, porque se supone que es público. Sí. Correcto, ¿vale? Esto tiene sentido, ¿no? Es decir, oye, si tú colocas algo como público, yo tengo el derecho a que otros puedan ver eso porque es público, ¿vale? Al configurar sus repositorios para que se vean de manera pública, acepta permitir que otros vean y defurquen sus repositorios. Es decir, si tú no dices nada, que es justo lo que estábamos discutiendo antes, Javi, si tú no dices nada, ellos tienen que ser capaces de, o al menos lo que nos están diciendo en este término y condición, ¿no? Es que tú, si configuras tu repositorio como público, es decir, no un repositorio privado, sino público, otros deben de poder ver ese código, ¿vale? Porque es público, ¿vale? Y tienen el derecho a que bifurquen sus repositorios. A no ser que tú digas lo contrario, ¿vale? Es decir, yo es lo que estoy entendiendo aquí. Sí, antes... Dime. Me gustaría... Lo que hemos hablado, lo que hemos hablado anteriormente, hemos hecho unas líneas, es lo que se llama el derecho al feedback. Al feedback, al final cabo, es un momento de los que hacen los usuarios, que es un tipo de productos que los creadores suben a la plataforma. Esos comentarios que se hacen permiten al desarrollador realizar mejoras en el producto que, si no se protegen, se pueden crear la ilusión de que la gente que da el feedback adquiere un derecho respecto al producto que se sube. Porque, al cabo, si yo te doy una idea para mejorar un producto, tú lo aplicas, quizás tú vas a crear una relación en la que diga, vale, como yo te he ayudado a mejorar tu producto, yo tengo un derecho sobre él. Lo que dice esa parte en el diseño de las condiciones es que no hay ningún tipo de derecho a la explotación del feedback. Claro. Pero a mí la parte que me interesa era esto. Es decir, unas cosas de las que sí estaba hablando Mido, por ejemplo, en su vídeo, es el tema de que, o sea, tú, por defecto, se supone que debes de ser capaz de poder hacer un fork de un proyecto que está subido. O sea, esto es como un derecho adquirido que, repito, que luego si tú por términos o por licencia o por lo que sea quieres prohibir eso, puedes hacerlo. Eso no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Pero inicialmente, si no se dice de otra manera, cualquiera puede hacer un fork de tu proyecto, ¿vale? Sí. Independientemente de la licencia. Si la licencia lo prohíbe, eso ya sería otra cosa, ¿no? Sí. En el final, creo que yo no entiendo este artículo, el término de condición como una condición muy abierta, muy genérica, que el usuario supone que se puede cerrar o restringificar. Eso es. Vale. Entonces, eso por un lado y eso significa que otros pueden hacer copias del contenido de sus repositorios en los repositorios que ellos controlan. Es decir, puedes hacer una copia de un repositorio público de otra persona y convertirlo en un repositorio público tuyo, ¿correcto? Sí. Esto sería más o menos la base. Sí. Y luego dice, si configuras sus páginas y repositores para que se vean públicamente, os recuerdo que Jihad tiene una opción que se llama Jihad Pages, ¿no? Donde tú no solamente puedes tener un repositorio público, sino también en una página pública asociada a ese repositorio, otorga a cada usuario de Jihad una licencia mundial no exclusiva. Ojo, ¿eh? Que aquí viene la parte interesante, ¿vale? Es decir, tú le estás diciendo que cualquier usuario de Jihad de manera mundial y de manera no exclusiva, evidentemente, no le vas a decir que un solo usuario tenga la capacidad de poder hacer todo, sino que son todos los usuarios en todo el mundo para usar, tema interesante, ¿vale? Mostrar y realizar su contenido, si vamos a la parte de realizar, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, dice perform, ¿vale? Es la traducción desde el inglés, ¿vale? Entonces, es use, display and perform, ¿vale? Que eso en castellano está traducido como usar, mostrar y realizar su contenido, ¿vale? A través del servicio de Jihad y para reproducir su contenido únicamente en Jihad según lo permitido a través de la funcionalidad de Jihad, por ejemplo, a través de las bifurcaciones. Vamos a intentar traducir esto, Javi, ¿vale? Porque aquí puede haber lío, ¿vale? Es decir, ¿qué es eso de una licencia mundial no exclusiva para usar, mostrar y realizar su contenido a través del servicio de Jihad? Sí, primero, el definir lo que es una licencia mundial no exclusiva, mundial es que pueden usarlo todos los usuarios del mundo, todos los planetas o todos los países de la Tierra y luego no exclusiva significa que nadie puede estar, ninguno de los usuarios de la plataforma puede estar restringido a utilizar este derecho. No puede excluirse a un grupo concreto por raza, por sexo, por edad, todas las personas pueden utilizar este derecho y además ningún usuario puede restringir a otro usuario a usar este derecho. Luego... Vale, o sea que tú no puedes decir a tú porque me caes mal, ¿no? No puedes usar este código porque me caigas mal, repetimos siempre antes de aplicar la licencia, ¿vale? Sí. Es decir, tú a mí no me gustas tú porque yo qué sé, eres un rojo de mierda. Entonces, no me gustas tú y tú no puedes utilizar. Bueno, pues lo que te dice es que tú no tienes el derecho a poder restringir eso por haber subido el código aquí, ¿no? Sí. Y ahora viene la parte que tiene la machicha, es la utilización entre los verbos, usar, mostrar y realizar. Claro, GitHub, si no que me equivoco, es una empresa muy densa, ¿no? Sí. Pero da servicio en Europa. Da servicio en Europa. Claro, la cuestión es que los abogados que escribieron en estos términos y condiciones utilizaron los verbos en inglés. Pero, si vamos a la normativa española, porque acá estamos en España y nos refirimos por la normativa española, si puedes abrir la ley de propiedad intelectual un momento. ¿Cuál parte de la ley de propiedad intelectual? El artículo 17. Vale, vamos a buscarla y lo miramos, ¿vale? Sigue tú hablando mientras tanto, ¿vale? Sí, es que estos tres verbos, usar, mostrar, realizar, implican acciones que conllevan otras dentro de ellas. Vale, ¿cuál es el artículo que me decías? Perdona. El 17. Vale, yo lo voy buscando, dime. Sí, al cabo, el verbo usar, estoy comparándolo con lo que dice la doctrina, ¿qué comprendemos con usar? Usar es descargar un programa y usarlo únicamente en nuestro ordenador, por ejemplo, un bot, una calculadora, usar es descargar un programa y utilizarlo públicamente, usar es descargar un programa y modificarlo y usarlo únicamente en el sentido de nuestra relación personal, usar es descargar un programa, modificarlo y venderlo y comercializarlo con todo que sea nuestro. El término usar no nos define claramente lo que podemos hacer o no podemos hacer. Si vamos a hablar de un ordenador intelectual, nos define qué podemos hacer un par de acciones y lees el artículo, por favor. Sí, el artículo 17 que me decías es derecho exclusivo de explotación y sus modalidades, ¿vale? Dice, corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y en especial de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación que no podrán ser realizadas sin su autorización salvo en casos previstos por la presente ley. Esto es lo que dice, es decir, que tú como autor tienes derecho a poder decir cuál es el uso que se va a hacer de tu obra, ¿no? Claro. Sí, porque la ley intelectual nos dice que la ley intelectual a diferencia de las condiciones de GitHub nos dice que podemos producir o podemos modificar. GitHub no dice que podemos modificar o podamos distribuir, únicamente dice usar, no sé, realizar. Así que depende de cómo entendamos nosotros la palabra usar, se pueden realizar unas acciones u otras. Claro, en este caso yo la interpretación que le doy igual es un poco más yankee, ya me vas a matar, pero normalmente cuando se realiza el término utilizar en el sentido que se le suele dar habitualmente suele ser que tú eres capaz de poder ejecutar o colgar ese contenido donde tú quieras, es decir, por ejemplo, si tú utilizas un programa que es un programa de escritorio, tú deberías de ser capaz de poder instalarlo y ejecutarlo en tu ordenador y eso es usar ese programa. En el caso de una página web, la única manera de usar una página web teniendo en cuenta el código que tú lo haces, o sea, no el uso de la página web del usuario que la usa, sino es más, pues eso, que tú lo puedes subir a cualquier parte y entiendo que cualquiera debería ser capaz de poder coger ese código, subirlo a cualquier otro sitio y usar eso, hacer como una nueva instalación de ese software que tú estás desarrollando. Sí, claro, porque GitHub al fin y al cabo contiene en su memoria una diversidad muy amplia de programas informáticos y de códigos cada uno de ellos con sus propias funcionalidades así que podemos tener la duda de que realmente dependiendo del uso de la forma que se puede aplicar en el software vamos a reaccionar ya ese software con el que no se puede hacer, porque lo que se puede hacer por ejemplo con un código no es lo que se puede hacer con otro, así que está ya abierto a la duda y al debate. Sí, pero me refiero, a ver, inicialmente esto es lo que podía ser interpretable, por decirlo de alguna manera, de que se entiende por uso, no, esto ya sería un poquito más dudoso. Pero bueno, lo que dicen los términos y condiciones, dice que se puede utilizar, bueno, lo de mostrar creo que es evidente, que tienes que poder mostrarlo, ¿vale? Y lo de poder utilizarlo, esto sería un poco la duda, ¿no? Es decir, de usar, a qué se refiere con usar, pero si dicen que de serie se puede bifurcar, supone que tú luego lo podrías utilizar en otro lado inicialmente, ¿vale? Luego dice su contenido a través del servicio de YIHA para poder reproducir su contenido únicamente de YIHA lo tiene permitido a través de la funcionalidad propia de YIHA a través de las bifurcaciones, por ejemplo. Es decir, aquí lo que yo entiendo es que se dice es, si tú utilizas algún servicio de YIHA para poder reproducir su contenido, ¿no? Según lo previsto en las funcionalidades propias de YIHA, incluso hasta las bifurcaciones, claro. Servicios de YIHA, YIHA tiene muchos. Servicio tiene YIHA donde puedes, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, coger ese código y generar código de página y colgar la página, que eso es lo de YIHA Pages. Tiene otro servicio que es el entorno de CICD que se llama YIHA que permite coger ese código, poder ejecutar ese código, ¿no? Y luego poder hacer un despliegue en algún sitio. Es decir, esto se podría interpretar de muchas maneras diferentes, ¿no? Sí. Yo lo que entiendo es que según la lectura YIHA permite hacerlo forks y utilizarlos, ejecutarlos dentro de las propias funcionalidades de YIHA. Así que dependiendo de las funcionalidades de YIHA pues se podría extender o limitar su uso. Claro. Si permitiese YIHA lanzar plataformas, lanzar páginas web sin que el código sea de YIHA y que se podría entender que sí que se podría ejecutar ese fork fuera de YIHA. Vale. O sea que teóricamente si YIHA permite hacer algo con ese código y tú ese algo lo tienes puesto ahí, eso teóricamente podría interpretarse de esa manera, ¿no? Sí. Yo lo que entiendo es que no podríamos coger ese código, extraerlo de YIHA, utilizarlo en un proyecto que se hubiese totalmente dispensado de YIHA o la licencia de este artículo de ese artículo. Vale. Correcto. O sea que sería discutible, ¿no? Es decir, podría ser problemático, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Sí, es abatible. Sí, porque depende mucho de cómo se interpretara, no sé qué, cosas de ese estilo, ¿vale? Pero bueno, luego termina diciendo, vale, podría otorgar más derechos si adopta una licencia, es decir, si colocamos una licencia específica al código que nosotros estamos haciendo y dice, si está cargando contenido que no creo o no es de su propiedad, responsable asegurarse que su contenido cargue o tenga una licencia según los términos que otorgan esos permisos a otros usuarios de YIHA. Es decir, ponle la licencia que tengas que colocarle, es decir, si hay otro proyecto del cual tú dependes y el otro es, yo que sé, una GPL, por poner un ejemplo, te obliga a que el código sea tuyo una GPL, entonces tienes que seguir las directrices de colocar la licencia que te toque a la hora de hacer movidas de ese estilo, sin más, ¿no? Que eso sería más o menos la movida. Esta parte, al menos que me indica el hecho de que los usuarios puedan añadir derechos para los derechos otorgados en este artículo, lo que me hace indicar o lo que me hace creer es que cómo se explica el derecho a el uso es un derecho restringido, un derecho restringido que los usuarios puedan extender, porque si considerásemos el derecho a usar como un derecho súper extenso, entonces tendría sentido que los usuarios pudiesen extenderlo más porque al fin y al cabo no habría más que extender, al fin y al cabo los derechos no son una masa eterna, sino que es algo que se puede cuantificar, se puede medir. Si hay un kilómetro de derechos no se puede crear dos kilómetros más, porque no existen. Claro, voy a hacer ahora yo la otra parte, es decir, ya te han dicho antes por ejemplo que uno de ellos es no poder venderlo, es decir, que ellos ya en el caso de Yihad te dicen que ese derecho no lo tienes, es decir, el derecho a explotación de ese software, ellos como que no se lo arrogan a ellos mismos, eso podría ser algo que tú sí podrías hacer a través de una licencia. Sí, por supuesto. Vale, correcto, muy bien, perfecto. Vale, ya nos faltaría solamente un par de ellas que sería el tema de contribuciones en virtud de una licencia de repositorio y dice cada vez que se agrega contenido a un repositorio que contiene un aviso de licencia porque puede ser que unos los tengan y otros no, luego veremos con el caso de Midu porque él tiene unos que sí tienen licencia asignada y otros no tienen licencia asignada, otorga una licencia a ese contenido bajo los mismos términos y acepta que tiene ese derecho a licenciar ese contenido con esos términos. Yo lo que entiendo de esto es que puede haber repositorios que tengan una licencia asignada o que no tengan una licencia asignada, ¿no? y que evidentemente la persona que publique tiene que tener todos los derechos para poder aplicar esa licencia a ese código, ¿no? Es decir, si tú eres el propietario de ese código y tú has creado ese código, deberías de poder colocarle inicialmente la licencia que tú quieres mientras que no vulnere otra licencia previa, ¿no? Si lo entiendo mal. Sí, por supuesto. Al fin y al cabo, para transmitir algo tú tienes que tenerlo previamente. Esto son unos efectos intangibles. Evidentemente, si tú no puedes transmitir algo que tú no has tenido con anterioridad o que no tenías para recibir, si yo ahora mismo no cojo el código que me lo conté o lo publico en GitHub y lo entiendo gratuitamente, pues evidentemente yo no transmito ese código de forma legal, de forma valida y correcta. Correcto. Y luego dice, bueno, si tienes algún acuerdo separado para poder licenciar este contenido o bajar estos términos como un acuerdo de licencia de colaborador, este acuerdo prevalecerá. Es decir, si tú tienes un acuerdo con otra persona, otra organización o lo que sea, eso tiene que prevalecer. Eso es lógico, ¿no? Sí. Vale, dice, ¿no es así como funciona ya? Sí, pero es ampliamente aceptado como norma de la comunidad de código abierto. Comúnmente se le conoce con la abiertura de entrante-saliente. Esto vamos a verlo en inglés, ¿vale? Porque hablan del inbound-outbound, ¿vale? Es decir, que la entrada sea igual a la salida, ¿vale? Que es una especie como de principio que se aplicaría dentro de la comunidad open source como tal, ¿vale? Pero es la primera vez que habla de open source, ¿no? Es decir, en este caso lo que está diciendo es que esto es como se supone que debería funcionar, es decir, que tú no debes de utilizar un código que no tengas permiso para poder hacerlo y que debe de servirse en base a cómo esté la comunidad de código y si el código depende de otro código pues tienes que cumplir las licencias del código que se suma que estés utilizando o al menos yo es como lo entiendo, ¿no? Vale, y luego ya el último punto que sería es el tema de los derechos morales que esto es lo que me comentabas tú off the record, ¿no? que esto en Estados Unidos no existe pero aquí en Europa sí entonces puedes comentarnos un poquito qué son los derechos morales y por qué es importante dentro de la legislación europea Sí, sí, los derechos morales al final y al cabo es un derecho que no es patrimonial como tal es más de la propia integridad moral es como las personas se entienden entre sí cómo se respetan cómo se consideran entre ellas como buenos creadores como malos creadores como buenos subrogadores como malos y buenos subrogadores es un derecho que existe también en las creaciones artísticas como puede ser la dictadura el cine, el arte y la música y se basa en que la persona que cree algo independientemente de cómo pueda venderlo o cómo pueda lucrarse de ello siempre va a ser la persona que se le puede nombrar como creadora creo que mencionaba en el vídeo Bidu que estaba orgulloso de haber creado un código y es que es normal evidentemente quien crea algo es totalmente orgulloso de ello y siempre va a ser el creador de él mismo nadie puede resincirle quitarle ese derecho y claro este derecho es diferenciable o separable de los derechos patrimoniales tú puedes haber creado algo ser siempre el creador de ello y no por ello poder lucrarte de ello porque has transmitido tu derecho de forma libre o gratuita sí esto es una de las cosas que creo que la mayor parte de los programadores no son conscientes de ello y es que tú como formar parte de uno de los países de una Unión Europea en concreto Españita tú como autor tienes una serie de derechos inalienables es decir que nadie puede llegar a pisotearlos como es el por ejemplo el derecho al reconocimiento de la autoría de cualquier propiedad intelectual que tú hayas generado es decir da igual que seas un programador da igual que seas un músico un artista cualquier persona que genere contenido que sea nueva propiedad intelectual generada por esa persona entonces tiene el derecho a recibir algún tipo de no solamente el derecho a la autoría sino bueno a poder decidir qué se hace con esa obra lo que suele pasar en la mayor parte de los casos cuando tú trabajas para una empresa es que cedes es lo que decías antes ¿no Javi? cedes los derechos de explotación de tu propiedad intelectual a esa empresa para que sea propiedad de esa empresa y no propiedad tuya es decir tú sigues siendo el autor moral de ese software pero tú los derechos de explotación de ese software que tú generas los cedes cuando estás contratado por parte de esa empresa ¿no? Sí salvo un pacto en contrario un dato de trabajo si tú trabajas en una empresa cobras de esa empresa que utilizas material si te cuesta otra empresa todo lo que creas todos los frutos de tu trabajo que pertenezcan a la empresa así que tú puedes reclamar tu salario pero no puedes reclamar los frutos el rendimiento económico de lo que tú has creado claro yo en mi caso por ejemplo yo esto es algo que negocio con las empresas porque la mayor parte de los contenidos que yo genero suelen tener algún tipo de licencia libre rollo creative commons y tal que luego las comentaremos ¿no? entonces yo en mi caso yo negocio con la empresa que yo no cedo esos derechos es decir que esto es algo que tú yo por ejemplo yo como autónomo por el hecho de que yo dé un curso para una empresa y esa empresa dé un curso para otra no significa que yo ceda los derechos de mis contenidos por parte de esa empresa de turno dicho de otra manera si tú eres un programador que va a trabajar para una empresa porque quiere crear una solución para esa empresa tú puedes negociar como parte del acuerdo que tú tengas con esa empresa si quieres o no ceder esos derechos o si quieres mantener la explotación de los derechos del software que tú creas o no es lo que yo entiendo si por ejemplo también puedes negociar yo transmito la explotación de los derechos pero negocio un royalty o un fee por ejemplo si creo un programa que facilita las gestiones las experiencias bancarias entre países entre bancos y puedo negociar con la empresa que trabajo un royalty de un 0,001% por cada transferencia internacional si con la casa dobbin pero para ti exactamente tú puedes asegurarte para ello o en cualquier tipo de actividad económica o también por ejemplo con una transmisión de canciones o películas tú puedes asegurarte de los royalties de los fees claro correcto correcto vale y ya como último punto vamos a comentar porque esto creo que era uno de los puntos importantes pues simplemente lo vamos a leer por encima de que el tema esto es todo hablando de repositorios públicos pero los repositorios privados van de una manera completamente diferente es decir vamos a ver solamente la versión abrevia que sería es trataremos el contenido de repositorios privados como confidencial y solamente accederemos a él de la forma en la que se describe nuestra declaración de privacidad es decir por motivos de seguridad para ayudar al propietario de un repositorio con un problema de soporte o para mantener la integridad del servicio para cumplir nuestras obligaciones legales si tenemos motivos para creer que el contenido infringe algún tipo de ley o con su consentimiento es decir que básicamente ellos lo que dicen oye esto inicialmente es privado tuyo nosotros no podemos tocarlo a no ser que incluya alguna ley nos obligan a hacerlo o porque nosotros para mantener nuestro servicio entendemos que este código no puede existir dentro de la plataforma ¿no? Exactamente pero otra vez a discrecionalidad de la empresa a discrecionalidad no puede ser una página tan grande como Bebihab una especie de cámara secreta para las personas que se dediquen al mundo de la telecuencia o del terrorismo no es cierto como lo decía A ver volvemos al tema de legal e ilegal o que le conviene a la empresa o no sería otra de las movidas que ahí es donde hablamos de la discrecionalidad por parte de la empresa de eliminar un contenido como hemos visto antes incluso si es un contenido que sea privado que eso podría llegar a darse el caso en algún momento ¿vale? Entonces como conclusión ¿cómo podríamos llegar a hacer? Es decir con todo lo que hemos leído hasta ahora vamos a poner el caso concreto del repositorio este de Meadu Meadu tiene un repositorio llamado slang-web que está como público por lo tanto yo en cualquier momento puedo hacer un fork de este proyecto y llevármelo y tengo todo el derecho a poder hacerlo entiendo ¿no? A falta de que no haya una licencia más restrictiva No hay ninguna licencia en este código o sea lo único que hay aquí como veis no hay ningún fichero license en ningún lado en el propio README no incluye ningún tipo de restricción específica son contribuidores esto ya sería como documentación del proyecto ¿vale? pero yo en ningún momento veo en este repositorio nada que me indique bueno una licencia MIT mira en este caso por ejemplo si es una licencia MIT luego podemos indicarle a ver qué permite la licencia MIT vale o sea que en este caso si él tiene una licencia de tipo MIT para este proyecto concreto luego veremos a ver qué es una licencia MIT y qué es lo que se puede llegar a hacer ¿vale? y luego tiene una serie de historias entonces si él no tiene en ningún momento ninguna licencia aplicada en este caso no se aplicaría ¿no? si no te estoy entendiendo mal eh sí se ve mi cámara creo que se ha colgado no creo que se ha colgado la cámara sí pero bueno tú tranquilo tú vamos tirando así y ya está porque de momento se te está escuchando vale o sea que se supone que en este caso si tiene una licencia aplicada que sería una licencia de tipo MIT ¿no? sí al fin y al cabo si no más partes son usuarias claro porque esto al fin y al cabo las licencias y condiciones vinculan a los usuarios de la empresa y de los usuarios así que si un usuario se aplica pues en condiciones podría utilizar un ford tanto las licencias y condiciones la cuestión es ¿podría una persona ajena a la relación contractual entre usuarios utilizar este programa o hacer un ford? ya ahí diría que no a ver yo te voy a explicar porque creo que sí ¿vale? a ver la licencia de tipo MIT es una licencia un pelín especial vamos a llamarla la MIT License ¿vale? License que es una licencia bastante peculiar ¿vale? es una licencia creada por el instituto de Massachusetts ¿no? de tecnología que en este caso es una licencia libre ¿vale? y te voy a explicar por qué ¿vale? dice la licencia MIT es una licencia de software libre pues eso impuesta por el instituto tecnológico de Massachusetts también se podría llamar licencia X11 ya que el software muestra la información de la tal vale dice es una licencia de software libre permisiva o sea ya estamos hablando de que esto se supone que es software libre ¿vale? dice lo que significa que impone muy pocas limitaciones a la reutilización y por lo tanto posee una excelente compatibilidad de licencia es decir que tú inicialmente es una licencia que te permite muchas o sea que te otorga muchos derechos ¿vale? para que me entiendas ¿vale? dice la licencia permite reutilizar el software dentro dentro del software propietario es decir para que me entiendas ¿vale? según lo que estamos viendo aquí de la web de Midu del Slam Web si él tiene una licencia de tipo Mid se sobreentiende que tú vas a poder incluso coger el código libre el código libre que tiene Midu colgado en esta web ¿vale? cerrarlo si quiere ¿vale? y crear un producto comercial en base al código que ha hecho Midu sí un producto derivado o un producto eso es la cuestión es ¿podría directamente copiar el código entero y comercializarlo si hace algún tipo de cambio? sí, sí, sí es decir por lo que la licencia Mid una de las cosas interesantes que tiene es que y es muy interesante entre cara a las empresas igual que las licencias tipo Apache o sea que son como de este formato ¿no? dentro de tipo de tipo Cofilev y es que te permite de alguna manera que tú puedas incluso puedes tener un producto que sea un producto cerrado es decir no tienes acceso al código fuente no puedes verlo que tal o sea incluso tú internamente si tienes que el autor ha sido Midu por poner un ejemplo pero tú no le podría o sea Midu no podría reclamarle a esa empresa o a esa persona que está utilizando ese software porque el tipo de licencia que tú le ha aplicado permite hacer eso vale dice sí, dime, perdona sí entonces si una licencia se vincula a usuarios y también ante terceros es una acción comercial quiero decir si alguien comprase o alguien licenciase un producto derivado de esa licencia la persona creadora originaria no pudiera reclamar a esa tercera o utilizar ese producto porque cada uno lo permitiese claro, correcto por eso te decía que en el caso de la licencia bueno, aquí aparece la original y la en inglés pero básicamente lo que vienen a ser este tipo de licencias son eso dice el texto diferencia tres puntos que son las condiciones que las condiciones son que la nota del copyright por parte de los derechos que se incluyen todas las copias sustancias del software es decir como que te tienen que incluir dentro de las condiciones y esta condición que invalidaría la licencia en el caso no cumplis es decir que si ellos distribuyen el código en algún sitio y no apareces tú estarían infringiendo la licencia vale pero claro si tú no estás si tú puedes hacer código privativo significa que no tienes por qué distribuir lo que es el código fuente de la aplicación con el producto que tú estás vendiendo vale no o sea puedes puedes no cumplirlo en el sentido de que no dices que es de Mido pero puedes venderlo sabes ¿no? sí por decirlo de alguna manera vale y luego dice derechos los derechos son muchos es sin restricciones es decir incluyendo usar copiar modificar integrar en otro software publicar sublicenciar vender copias y además permitir a las personas que se les entregue el software para hacer lo mismo sí podemos ver como aquí en esta definición de esta licencia los derechos que se muestran son mucho más extensos son mucho más definidos que los que son en la licencia de GitHub que es muy interesante porque hay que recalcar siempre estas cuestiones que puede dejar cuestiones al azar o la interpretación mejor se le hace en detalle eso es y aquí como ves sigue utilizando la palabra usar en el sentido que decíamos antes es decir de poder ejecutar el código donde tú quieras copiar es decir podrían hacer una copia que esto sería como lo que hemos visto antes por ejemplo de la bifurcación incluso podrías modificar el código integrarlo con otro software si te apetece es decir coger ese código meterlo en tu producto y ya está publicar o sublicenciar o vender copias del software y además permitir a las personas que se les entregue el software para hacer lo mismo el sublicenciar es mucho con empresas distribuidas intermediarias por ejemplo tú no tienes comercializar un producto porque para ti es mucho esfuerzo pero permites matarte a la persona una persona que lo conoce por ti y luego hay una conexión entre tú el intermediario y el cliente así que se mantiene los derechos de protección y derechos de asistencia sí bueno luego dice la limitación de responsabilidad finalmente se pone un disclaimer en otra limitación de responsabilidad habitual en este tipo de licencias oye yo te pongo esto gratuito pero luego no me vengas pidiéndome responsabilidad sin más vale o sea que según hemos visto en este repositorio en concreto que era el que él tenía presente cuando teníamos colocado aquí él sí es cierto que tiene aplicado una licencia pero bueno de aquella manera lo tiene dentro del readme está un poco como rebuscado lo suyo sería hacerlo de otra manera que luego lo veremos con un poco más de calma vale pues entonces inicialmente esto yo podría coger este software hacer un software privativo y no tendría ni que decirle nada a Midu parece ser que sí vale o sea que más o menos esto sería más o menos la movida vale debido al tipo de licencia que se tiene aplicado en este caso vale para de este proyecto concreto vale a ver yo he estado buscando antes en los repositorios que tiene Midu tiene un montón de repositorios diferentes algunos que tiene con licencia otros sin licencia y tal vale entonces varían varían mucho por ejemplo este por ejemplo si lo tiene con licencia Mid y ocurriría exactamente lo mismo que lo que hemos dicho antes ¿no Javier? sí vale luego otros repositorios como que no tienen licencia este por ejemplo de lo que Java es ¿no? en este caso por ejemplo aquí no tiene ningún fichero de licencia ¿vale? sí tiene un readme eso sí lo único que sí tiene una parte al final que pone atribución como aquí diciendo oye esto podría considerarse con una licencia atribución no comercial de tipo Creative Commons o licencia Mid bueno es más o menos lo mismo de antes ¿no? como que ha colocado dentro del readme la licencia que se podría llegar a aplicar y ya está ¿no? sí vale está un pelín rebuscado pero bueno al menos en este caso sí tiene que es o bien Creative Commons de uso no comercial o bien licencia de tipo Mid ¿no? sí mientras que lo indique yo creo que es correcto está bien pero claro yo podría coger otra vez ¿no? volvemos a lo de siempre si se ha liberado con licencia Mid eso implica que yo puedo al igual porque este uy perdón que me he ido para atrás ¿vale? perdón en el caso de que esté con licencia Mid esto por ejemplo es una traducción que ha hecho Mid de un libro original de otro autor que sería Marijin Harbeke ¿no? traducido al español por Mid que ha hecho una traducción porque está con licencia Mid tiene todo el derecho a poder rehacerlo ¿no? incluso cambiarle la licencia en el caso de que le apetezca ¿no? y de colocar pues eso esta traducción o sea tiene todos los derechos para poder hacerlo sí al final yo creo que si ha hecho una traducción es vinculado al libro así que como como el toque de Mid lo que toca una cosa lo toca otra cosa claro correcto correcto y luego bueno mantiene el resto de licencias para otras ilustraciones ¿no? que cada ilustración claro cada autor tiene su propio derecho a que aparezca ¿no? como tal como autor de las diferentes ilustraciones o diagramas ¿no? que se hayan colocado en su momento sí ¿vale? vale seguimos entonces ¿vale? me ha resultado curioso porque hay en otros proyectos creo que no sé si en este de aprendiendo Riat voy a revisarlo ¿vale? veis que en este hay un project hay un readme pero en el propio readme están los vídeos pero aquí no aparece ninguna licencia ¿vale? entonces estaríamos en el caso que estaríamos comentando antes ¿no Javi? sí de que no hay una licencia claro si no hay una licencia al final y al cabo que pasa es que te fijas por las condiciones de la plataforma vale y en este caso ¿qué podríamos o no hacer? podríamos hacer un fork duplicarlo y utilizarlo en un repositorio dentro de GitHub vale pero yo podría coger este contenido y cerrarlo si me apetece cerrarlo es decir ¿podría coger este contenido y venderlo por ejemplo? pues es lo que estaríamos en dudas ¿no? claro la cuestión es ir vendiendo como el término de usar o ejecutar o transmitir públicamente porque no queda muy claro en nuestras condiciones claro claro o sea que aquí podríamos estar expuestos a un posible problema ¿no? porque no hemos declarado de manera específica que licencia es la que estamos utilizando ¿verdad? se sufre el riesgo está el riesgo de presentar aunque no haya un derecho claro está el riesgo de que alguien utilice como si quiere que puede venderlo vale correcto vale entonces la recomendación que tendríamos sería si tenemos un repositorio de código ¿no? o de documentación o de lo que sea que nosotros estamos utilizando y lo tenemos colgado en el Github la recomendación sería meter una licencia vale y ahí es donde vamos ahora ¿no? vale vamos a decir que hay básicamente tres tipos de licencias principales que se podrían considerar dentro de las licencias libres ¿no? que podríamos llegar a aplicar a código o a contenido ¿vale? por un lado tendríamos que esto pasa en algunos repositorios de Meadu por ejemplo que utiliza licencias de Creative Commons ¿vale? yo voy a hacer el resumen y luego tú me dices si estás de acuerdo o no con la movida ¿vale? es decir tú como autor tienes la posibilidad de poder decidir salvo o sea en lo del buy esto va siempre ¿vale? prácticamente a no ser que sea de dominio público ¿vale? normalmente siempre la mayor parte de este tipo de licencias suelen reconocer la autoría del software o del contenido que tú estés produciendo en ese caso y luego tienes una serie de capacidades que puedes llegar a añadir como por ejemplo si se tiene que compartir o no con la misma licencia si se puede llegar a adaptar o sea realizar modificaciones de la obra que tú generas y si se puede realizar actividad comercial sobre el mismo ¿verdad? sí ¿vale? entonces claro en algunos casos de estos claro si tú prohíbes la venta por ejemplo es decir utilizas una licencia de tipo CC BY BY significa atribución ¿no? pero haces un NC un non comercial claro eso ya no sería una licencia libre ¿no? porque estás prohibiendo la venta de algo basado en algo que tú estás haciendo ¿verdad? pues restringes tú puedes utilizarlo para crear productos derivados pero restringes la acción comercial claro que sería este tipo ¿no? es decir siempre que incluya el NC dicen la licencia permite ¿no? a los usuarios redistribuir remixear adaptarlo poder construir su materia pero lo único que no te permite es hacer un uso comercial con propósitos únicamente comerciales ¿vale? y evidentemente que no nombres al autor del software cuando lo realices ¿vale? o sea que este tipo de licencias sería pues eso no te permiten hacer un uso comercial claro la mayor parte de las licencias que son de software libre como la MIT que hemos dicho antes no dice nada de que no puedas vender las cosas claro aunque también por el espíritu del software libre si tú tienes o quieres que es algo que se transmite durante el tiempo lo que te interesa es que haya un edificio lo único que lo hacen a cabo es como la edición de un libro si tú hacen a cabo un libro no puedes estar dicho sobre ellos si la gente se manifiesta con ello va a haber un momento en el que nadie va a fotocopiarlo o imprimirlo porque no es rentable y se deje producir o vender porque no se usa de piedra así que así que tener un software libre durante más tiempo lo mejor permitirle a la gente poder explotarlo crónicamente bueno también podría hacerse de otras maneras diferentes es decir yo por ejemplo puedo dejar el código libre y tal y tener otra serie de servicios complementarios a mi software como servicios de consultoría formación certificaciones es decir implantaciones de mi software por poner un ejemplo y si yo con eso puedo financiarme yo no tengo por qué restringir el uso comercial de ese software sí dependería mucho también de lo que sería el modelo de negocio que se tenga si es que hay un modelo de negocio que igual no tiene por qué haberlo no tiene por qué claro vale entonces esto serían este tipo de licencias como hemos dicho vale esto serían las licencias de tipo Creative Commons claro esto sería más interesante para contenido o sea no tanto para código ¿verdad? no pues interesante para algún tipo de producto ya sea artístico libros sí pero digo que suele ser más común para libros ¿no? más que para que para código ¿no? sí vale correcto o sea que inicialmente si tú vas a liberar yo que sé un artículo un libro una música y tal o un vídeo lo que sea podrías liberarlo con una licencia de este estilo sin ningún tipo de problema ¿vale? siempre que tengas todos los derechos adecuados para poder conseguirlo es decir si la música es original tuya o tienes los permisos para poder distribuirla si el contenido original es tuyo tu voz todo es tuyo ¿no? se supone que sí deberías de ser capaz de poder hacer esto ¿no? sí vale correcto vale siguiente punto sería licencias de tipo open source porque en el propio vídeo no voy a reproducir más lo de mí porque creo que sería un poco repetitivo y tal pero él dice que él ha liberado varios software ¿no? bajo licencia libre ¿no? entonces claro estaría bien sobre licencia open source para ser más exacto es que es lo que él menciona incluso hace una diferenciación ¿no? entre lo que sería código open source y código libre ¿vale? entonces vamos a ver un poquito lo que sería la definición de lo que sería el código libre según el open source ¿no? y luego vamos viendo ¿vale? vale lo que dice es que tienes que hacer la posibilidad de poder un free redistributo dice la licencia no deberá restrictir a ninguna de las partes a la hora de vender o ceder lo que sería el software como un componente para agregarse cualquier tipo de distribución de software que contenga programas desde diferentes fuentes la licencia no debería de limitar ¿no? de no requerir royalties para su uso es decir que tú lo que estás diciendo es que tú no vas a cobrar a otros por utilizar ese software incluso hasta el caso de revenderlo es lo que estoy entendiendo bien ¿no? sí vale y esto estaría dentro de las licencias que se consideran como open source ¿vale? vale siguiente punto luego acceso al código fuente creo que todos los que somos programadores lo entendemos bien ¿no? es decir que tiene que incluir el acceso al código fuente o sea que tú que tengas acceso al código fuente es una de las condiciones que tú pones de cara a que ese software sea software libre ¿vale? luego obras derivadas que es lo que decíamos antes ¿no? dice la licencia debe de permitir modificaciones o obras derivadas ¿no? y esto debería de permitir también la distribución bajo los mismos términos de la licencia original es decir que si tú vas a hacer una obra derivada tienes que mantener el mismo tipo de licencia que tuviese la la original es decir que si tú por ejemplo en el caso de mi duda antes ¿no? tiene un proyecto que sea MIT tú tienes que hacer que el software derivado sobre eso sea MIT a no ser que MIT permita otra cosa como es el caso ¿no? sí vale correcto y también una pequeña cosilla de lo de antes lo de el poder acceder al código fuente en Estados Unidos no pero en Europa desde hace un par de años se permite tener una especie como un derecho a acceso a paso un derecho a poder ver el código para entender cómo funciona no para tener generería inversa y para copiarlo como tal sino para poder ver cómo funciona y poder aprender de él sí eso por ejemplo se da mucho en temas de seguridad a nivel estatal o a nivel europeo si tú por ejemplo necesitas disponer como estado a nivel de seguridad muy importante para ti disponer de una serie de máquinas Windows para tu departamento de defensa por poner un ejemplo es tu ministerio de defensa tú tienes la posibilidad de poder exigirle a la empresa que tiene ese software de poder ver el código para poder analizarlo para ver si es un código seguro o no y también por ejemplo cuando es posibilidades de defensa cuando es tecnología seleccionada con ITAR o en persona que pueda acceder a ese código tiene que ser un ciudadano estadounidense que es un tema muy curiosa no puede ser ciudadano de fuera de Estados Unidos o de la OTAN luego otro de los puntos que dice es el de integridad del código del autor es decir que tú podrías llegar a restringir que el código fuente se pueda distribuir y poder llegar a decir que no te lo pueden llegar a modificar a no ser que lo parchen o algo así de ese estilo dice la licencia debe de específicamente permitir la distribución del software construido desde la modificación del código fuente es decir que no te obligan de alguna manera a que o sea que se tiene que mantener la integridad del código fuente original es lo que te viene a definir más o menos ¿no? sí vale correcto seguimos dice si querías añadir algo más perdona sí porque también afecta a la parte de la integridad moral del creador si tú haciendo el cabo ministras sinceramente el contenido de un software y lo sigues transmitiendo en el mercado como autor pepito haciendo el cabo ese código se ha transformado durante se ha pasado con múltiples manos se ha transformado en múltiples pasiones es como la lienda del barco de terceros si tú cambias todas las piezas de un barco sigues en el mismo barco obviamente hay que abandonarla claro correcto luego dice no se puede discriminar a personas o grupos de personas ¿vale? que creo que es lógico ¿no? porque te caigan mal yo que sé los socialistas no puedes decirle que los socialistas no pueden utilizar tu software que esto más o menos tiene sentido ¿no? luego te dice no puede existir ningún tipo de discriminación contra algunos campos bueno aquí dice como algún campo específico de funcionamiento dice por ejemplo no puedes restringir que tu programa pueda ser utilizado por empresas o ser utilizado por en algún tipo de yo que sé aquí pone por ejemplo como de búsqueda genética ¿no? es decir que no puedes restringir el uso a empresas específicas o sectores específicos ¿no? sí eso parece así vale que esto bueno podría llegar a ser ¿vale? luego dice bueno distribución de la licencia que la licencia no puede ser un producto sino que sobre el código que tú estás haciendo luego la licencia no se puede restringir otro software que puedas llegar a hacer etcétera etcétera ¿vale? y que la licencia debería ser neutral a nivel de tecnología ¿no? vale entonces dentro de este tipo de licencias de tipo open source ¿no? aquí entrarían pues eso las mid las bsd las apache las mozilla ¿no? todas de este estilo que te permite luego prácticamente hacer casi cualquier cosa ¿no? serían las de tipo open source ¿no? por poder decirlo de alguna manera ¿verdad? sí vale esto sería un tipo de licencia si luego tendríamos las licencias de tipo software libre que serían parecidas pero no son lo mismo ¿vale? dice aquí lo que dice es que el software libre respeta la libertad de los usuarios y la comunidad los usuarios tienen la libertad de poder ejecutar copiar distribuir estudiar modificar y mejorar el software esto tenemos la suerte que está traducido ¿vale? es decir software libre es la cuestión de libertad no de precio ¿vale? entonces se piense como libre pues como libertad de expresión y como no free beer ¿no? esto es para los que son traducidos del inglés entonces la base es las delimitaciones son las cuatro libertades esenciales son la libertad de poder ejecutar el código como tú quieras ¿vale? la libertad de poder estudiar cómo funciona un programa y cambiarlo ¿vale? que sería acceso al código fuente ¿no? es una condición necesaria para ello la libertad de redistribuir copias ¿no? para poder ayudar a otros y de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros ¿vale? que esto podría incluir venta o no ¿vale? entonces este sería otro tipo de licencias diferentes ¿no Javier? sí parecida pero parecida pero distinta vale que esto sería licencias de tipo por ejemplo la GPL el GPL la GPL es decir todas aquellas que tienen que ver más con la protección del software por decirlo de alguna manera ¿no? que te pueden llegar a obligar por ejemplo oye cualquier código que tú generes a partir de una GPL tiene que ser GPL ¿no? por poner un ejemplo ¿no? cosa que en las licencias de tipo MITOBSD pues esas no esas no se cumple ¿no? ese tipo de historias ¿verdad? sí vale entonces y luego bueno ya hemos visto ¿no? tenían las licencias de tipo Creative Commons las licencias de tipo Open Source ¿no? y las licencias de tipo software libre ¿vale? entonces imagínate ¿no? nosotros ahora tenemos esto y decimos vale tenemos esto con todo lo demás ahora nosotros queremos ¿vale? colocar de una manera lo más correcta posible aplicar la licencia dentro de nuestro código ¿cuáles son las condiciones que tenemos que hacer para poder evitarnos esos problemas que decíamos antes de indefinición ¿no? en el caso de alguno de estos proyectos para evitarnos posibles malas interpretaciones del código que nosotros hemos colocado y como autores decidir que es lo que queremos que la gente sea capaz de poder hacer ¿vale? y en base a eso aplicarle una licencia ¿qué pasos tendríamos que hacer en un repositorio a la hora de hacerlo? ¿Javier? Sí, perdón Sí, que te estaba preguntando es decir que un desarrollador o una persona que quiera licenciar ese software en un repositorio ¿cómo tendría que hacerlo? Pues tendría que elegir la licencia adecuada para su proyecto correcto y verificar que si utilizaban los programas o software de terceros que licencia tenían y hacer una mención expresa de esas licencias dentro del repositorio que estoy utilizando Vale, o sea que en este caso por ejemplo vamos a ir a un repositorio de midu que tenga una licencia o yo que sé por ejemplo esta que es una GPL V3 ¿no? Sí Entonces en este caso por ejemplo dice ¿vale? Él tiene un fichero de licencia colocado en el en el raíz ¿no? del proyecto que él está manejando ¿correcto? que incluye la licencia que se supone que aplica dentro de ese proyecto ¿verdad? Sí Sí ¿no? Entonces en este caso sería una una GPL versión 3 ¿vale? que te dice aquí los usos ¿no? que se puede llegar a hacer de las cosas que sí y cosas que no ¿vale? Y luego por el otro lado lo suyo sería también si no entiendo mal Javi tú me corriges que esto estuviera en el en el encabezado ¿no? de cada uno de los ficheros de código Sí sería recomendable ponerlo en el lugar más accesible para que ellos pudiesen verlo y pudiesen verificarlo Claro correcto entonces si fuéramos a uno de estos ficheros por ejemplo Javascript lo suyo sería que aparte de incluir el código que nosotros tenemos aquí definido ¿no? en la parte superior tuviésemos como un pequeño encabezado ¿no? diciendo oye que sepas que esto está basado en la licencia GPL no sé qué al nombre de tal persona o tal organización ¿no? Sí sería recomendable hacerlo según los usos o los usados y las costumbres del sector el sector lo hace así pues sería recomendable hacerlo así porque facilita el acceso a los usuarios Vale y luego yo te diría algo extra que sería que dentro del readme ¿no? poder decir cuál es el tipo de licencia que utilizas como un recordatorio ¿vale? a la hora de hacer cositas de ese estilo Vale ¿se te ocurre alguna cosa extra que quisieras llegar a añadir respecto a todo esto? Pues lo que hemos comentado antes respecto al uso que podría hacer Github y la inteligencia artificial ¿cómo podría alimentarse la inteligencia artificial teniendo en cuenta esas condiciones por parte de Github ¿podría Github utilizar todo el contenido que hay en su plataforma en su página web y colocarlo la inteligencia artificial alimentarla? Yo creo que sí Yo creo que no hay que estudiarlo ya para mucho debate pero A ver yo lo que creo es o sea dentro de lo que hemos leído antes es decir si volvemos a los términos y condiciones propios propios de Github donde dicen lo que ellos se reservan para ellos mismos que sería este punto 4 que hay aquí yo creo que el punto clave es eso es decir cuando te dice analizarlo en un idioma de búsqueda o de otro modo en nuestros servidores también sería también sería podemos utilizarlo pero realmente podemos explotarlo económicamente podemos crear lo que únicamente ofrece lo que forma gratuita esta mesía para debatir y hay que también estudiarlo con la normativa europea el reglamento que se ha integrado y que está en desarrollo yo creo que estaría guay que pudiésemos venir otro día y poder comentarlo de las cosas que se supone que ha sido aprobado el día 12 o 13 de este mes de marzo aunque está pendiente de aprobación por parte del consejo europeo de ver las cosas que están metiendo en ese aspecto sí y otra cuestión sería también si por ejemplo con el copy free que hace a cabo el copy free contamina todo lo que se relaciona si tú utilizas copy free tú puedes convertir en copy free y así estar una definida y claro si tú alimentas la identidad con un copy free se convierte en copy free porque al fin al cabo sería como alimentar a un gigante con un producto envenenado al fin al cabo el gigante no es capaz de discernir entre lo que es copy free y no es copy free por ejemplo vale si pensamos que el hit lo que hace es un filtro que hace vale según la lista que hay en el contenido digamos esto sí y esto no pero claro el que hemos visto puede ser que el creador se le haya olvidado poner religión y el que se le haya olvidado nunca que no exista eso es a ver yo lo que veo de puntos claves es eso porque tú al fin y al cabo cuando estás cogiendo contenido para crear un dataset de inteligencia artificial tienes que realizar un análisis previo del código que estás haciendo ¿no? ¿sabes? y si te dice que luego pueden interpretarlo y compartirlo y no sé qué y que luego todo depende del servicio que dicen ellos ¿no? es decir que tú le estás diciendo que sería esto ¿no? sería cualquier contenido generado por el usuario que se publique cargue vincule ponga a disposición a través del servicio independientemente de la forma de contenido o sea prácticamente en todo el rato hacen referencia a lo que ellos llaman los servicios de GitHub que si el servicio de GitHub es inteligencia artificial y yo para ofrecer ese servicio requiero de acceso a tu código pueden hacerlo teóricamente ¿no? sí si hacemos una antiposición extensiva sí podemos utilizarlo y también tenemos que estar pendientes de las mismas modificaciones o utilizaciones de las condiciones porque es muy importante con lo que he publicado funciona al día de hoy pero si dentro de un mes se van a hacer las condiciones y nadie se ha enterado pues eso vale hombre ellos estarían obligados ¿no? al menos a comunicarlo por supuesto claro correcto correcto vale pues yo creo que hemos dado un repaso bastante interesante de las cosas que podemos llegar a hacer y tal vale ¿quieres añadir alguna cosilla que se nos haya podido quedar en el tintero o así? no creo que podemos hacer unas preguntas y respuestas vale pues bueno pues vamos un poquito a ver si la gente tiene alguna preguntilla alguna historia vamos a darles un poquito de margen porque desde que nosotros lo decimos hasta que ellos pueden acceder y poder mirarlo es posible que tarden un tiempo sí a la hora de poder hacerlo a ver a mí me ha resultado muy interesante Javi porque creo que apoya bastante a todo lo que nosotros hemos estado diciendo y creo que es bastante interesante respecto a pues eso a los posibles usos que se pueden hacer y a consejos que se le puede dar a la gente o sea hemos utilizado a Meadu como de excusa para hablar de un tema que yo creo que es que es súper interesante es decir es decir de ver qué pueden hacer o qué pueden hacer con tu código con cosas de ese estilo y demás vale vale vamos a intentar saludar un poquito a la gente que había estado por aquí por si acaso y voy a recargar un poco la pantalla por si se me ha parado el chat vale pero vamos a saludar un poquito a la gente y cuento un poquito a ver quiénes estaban a ver antes se ha pasado por aquí Lufe vale luego ha pasado de Mecaverdu dice buenas tardes feliz ramadán buenas tardes Juan que se ha pasado también por aquí que realmente suele pasarse normalmente dice Lufe joyas cámaras de portátil hay que meterse encima no en este caso es un móvil por lo que sabemos vale se me ha quedado su materia el iPhone vale luego por otro lado dice que le ha pasado a Meadude con su código bueno pues creo que más o menos ya lo hemos estado comentando nos comentaba que tu audio es un poco regulinchi que estaba saturado yo lo he intentado modificar y tal para que se escuchara un poquito mejor a lo largo del directo pero es con lo que contamos o sea no tenemos un micro decentillo y hemos o sea tenemos que trabajar con lo que tenemos gente vale luego dice Procastor dice creo que en 100 años habrá la cuarta parte de programadores que hay ahora y más expertos debido a la IA bueno eso habrá que mirar bueno el sector se transforma es por eso pensar que el cambio de trabajar de sport máquina se acaba con el empleo lo que haces realmente es crear trabajos en mayor calidad y mejor remunerados porque el trabajo de poca calidad que puede realizar un trabajador se produce por una máquina pero quien gestiona o arregla la máquina es una persona que cobra más así que no se destruye nada se crea más no lo sé yo es que creo que eso depende de muchas cosas porque tú por ejemplo una persona que va a arreglar una conexión a internet por ejemplo cobra muy poco dinero debido al sistema que tienen de subcontrataciones y cosas de ese estilo y esa persona vas a tener que tenerla igualmente para que te monte el internet y todo el rollo será muy difícil que venga un robot y que te lo haga a nivel de ese estilo y de hecho hay algunos informes que dicen que igual precisamente los más especializados son los que igual son más fáciles de poder sustituir porque son los que se basan en reglas un poco más fijas y no en temas creativos y cosas de ese estilo o sea que igual el tema no es tan sencillo como podemos llegar a pensar igual el que suda se mantiene pero el que está en la pantalla pues como son trabajos más rutinarios o quizás mucho más protocolarios pues que se pueda sustituir quizás sí eso es eso es luego por aquí Nefin que dice en 100 años estaremos todos muertos así que nos va a dar igual lo que estemos o lo que no estemos ¿no? eso ya eso ya iremos así un poquito por encima Rápulos que estaba saludando por aquí buenas Ana que estaba saludando por aquí también buenas dice Rápulos falta que te roba tu código para poder venderlo por ahí bueno eso es lo que estábamos comentando justo ahora ¿no Javi? sí es que sí sería una lástima porque sería como esencial del trabajo es al final que lo que tú vas a hacer se lo aprovecha otra persona pues para qué hacerlo sí que es lo que te decían o sea si encima y encima si no colocas nada en la licencia que prohíba hacerlo igual habría que pensar ¿no? en licencias anti-AI ¿no? es decir de que no puedan utilizar tu código además estas licencias al final que lo que son son contratos que son contratos estandarizados pero nadie te impide crear tus las licencias y hacerlas a tu medida sí sí de hecho yo por ejemplo estoy con la opción de crear una 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 SGPL ¿no? que sería como una especie de licencia ¿no? que añadirá la S de sostenible ¿no? y que si hay una empresa que quiere utilizar tu software y tiene más de cierto grado de facturación pues tenga que pagarte un porcentaje de los ingresos ¿no? que pueda tener en el departamento que utilice ese software ¿no? sin más si es contratos en una europea en caso de que haya alguna infracción pues pagas algún porcentaje de tus ingresos claro correcto que sería lo suyo ¿no? sí vale luego está por aquí Mecaverdu saludando a Nemarulo buenas a Nemarulo ¿cómo estás? y decía Genuino dice es muy parecida a las licencias BSD esto creo que era cuando estábamos con el tema de las licencias de tipo MIT ¿vale? dice toma el código y haz lo que te dé la gana sí básicamente por lo que hemos leído era eso ¿no Javi? sí vale y luego decía Genuino mi comentario anterior era porque estáis hablando de las MIT en ese momento sí, sí, sí correcto te hemos entendido bien o sea que en ese caso perfecto vale pues yo creo que más o menos estamos guay ¿tú cómo te has sentido Javi? ¿te has sentido cómodo? sí ha sido bastante agradable ha sido la primera experiencia de entrevista por internet y ha sido muy interesante vale perfecto pues nada tú no te preocupes que si no quieres que salga tu cara yo no saco tu cara y ya está que no te preocupes por eso en la próxima quizás sí vale ya cuando te sientas un poco más cómodo ¿no? sí vale pues si quieres podemos hacer una cosa podemos intentar prepararlo del tema de la nueva directiva ¿no? a nivel europeo que ha salido del tema de inteligencia artificial ¿no? y podemos comentarla así un poquito si te parece bien para otra vez cuando tú te sientas cómodo y tengas tiempo de acuerdo vale perfecto dice Sher que estaba comentando también por aquí algo perdona que estaba justo por aquí ¿vale? dice esas licencias más custom es suficiente con lo que se ponga en el repositorio o hay que ratificarlas en algún lado a ver eso depende del tipo de licencia que tú le quieras llegar a aplicar sell es decir si tú tienes una licencia mientras que el código o sea el texto completo de la licencia esté ¿vale? y tú lo declares de manera clara ¿sabes? es decir es lo que decíamos antes voy a colocártelo para que lo veas así ¿vale? vamos a coger uno de los repositorios de midu por ejemplo ¿vale? a ver en este repositorio de midu en el que hemos visto antes ¿vale? que era este él simplemente ya ha colocado al final como un enlace a la referencia a nosotros nos resulta un poco escaso lo suyo sería incluir un fichero license ¿vale? como este que estás viendo aquí ¿vale? dentro del repositorio en este por ejemplo en el de midu.dev que sería como la web que él tiene ¿vale? aquí ellos incluyen un fichero licencia licencia licencia.md licencia.txt con lo que tú quieras este sería el código con la licencia que sea ¿sabes a lo que me refiero? entonces tú lo colocarías dentro de la base del repositorio de código ¿vale? luego por otro lado no estaría mal mencionarlo dentro del readme ¿vale? para que sea de fácil lectura al principio está bien te das cuenta aquí cuando tú lo seleccionas en jihad te sale ya automáticamente dentro del readme como al lado ¿vale? como la licencia que se aplica y luego lo que te decía antes Javi colocarlo dentro del encabezado de cada fichero de código como un resumen como dentro de un comentario como diciendo oye este código corresponde la propiedad intelectual de tal liberado con la licencia no sé qué bajo la autoría de y la persona de la empresa o lo que sea ¿no? si lo he explicado bien Javi sí, sí está bien explicado que al final es facilitar el acceso a terceros a tus condiciones y lo que creo que ha dicho el compañero anteriormente es que si hay que inscribir la licencia en algún registro no hace falta al fin y al cabo es un es un contrato de accesión tú subes tu código pones la licencia al fin y al cabo quien usa la licencia está obligado el registro ese código pues se presenta en los programas claro y no solo eso sino cuanto más conocidas a ver la licencia pues más fácil es para la gente poder utilizarla y ya está ¿vale? sería más o menos la movida ¿vale? que no se me expanda vale luego dice Lufe por aquí HG Wells Caldito muchas gracias bien, bien, bien vale y luego pregunta aquí Ana Delgain de chat ¿esto se va a subir a YouTube? la intención es que sí lo único que me ha pedido Javi no incluir su cara en los vídeos que se publiquen en YouTube al menos de esta primera entrevista entonces me va a tocar editar ¿vale? entonces voy a intentar que la edición sea lo más rápido posible y tal pero claro tendré que se ha intentado no cambiar mucho de escena a lo largo de a lo largo de eso para que sea muy fácil colocar una una o sea como un cuadrito justo encima de su cara y luego como como se le ha ido la cámara pues lo voy a tener más fácil para poder hacerlo y ya está y con eso más o menos con eso iremos tirando ¿vale? ¿vale? dice es el que gracias por por la tal y lo de Luce dice que es por lo del hombre invisible lo de HG Wells es porque como no se te ve que por eso lo decía así ¿vale? vale pues yo creo que ha estado a ver dice Junping dice soy nuevo ¿qué novedad? vi el título de desarrollo e ingresé de inmediato bueno pues espero que te haya gustado tienes en el o sea justo hoy hemos estado viendo temas que tienen que ver con tema de licencias y tal a causa de la polémica que ha surgido con el tema de el uso ¿no? de diferentes repositorios de código por parte de de Midu ¿no? de que se ha quejado sobre todo de los comentarios hay algunos que están como muy fuera de lugar ¿no? criticándole a él de manera personal que yo creo que eso está está fuera de está fuera de toda cosa tolerable y pues estar de acuerdo con lo que él hace o no pero no que sea criticarle a él de manera personal creo que no tiene ningún sentido y ya os digo todo esto lo hemos hecho con la intención principal ¿vale? de que de que sea útil para vosotros y para la comunidad es decir de ver a qué os exponéis en el caso de que no elijáis bien una licencia o de que no coloquéis una licencia ¿vale? como ya habéis visto el resumen sería es intentar siempre que sea posible elegir una licencia que coincida con lo que vosotros queráis hacer o que queráis permitir con que el código se haga con ello porque si no es un poco tricky ¿vale? a la hora de ver que se puede que no se puede lo puedo utilizar no lo puedo utilizar ¿sabes? porque en un principio en un primer momento ¿verdad Javi? también estuvimos contemplando la posibilidad de que si había una interpretación más yanqui ¿no? del tema uso incluso hasta se podría llegar a considerar que sería como un código público de dominio público ¿no? si no colocabas una licencia sí porque luego de conflicto entre personas que se copian y que no se copian pues son tribunales en España que en el cabo caían las partes de ese día y ahora llevar sentar ante el juez y los temas y condiciones el juez interpretaría teniendo la ley de la ley intelectual española claro a falta de que nos interpretase según la normativa estadounidense y claro tú entiendes tú vas a parar a abusar y deja mucho al debate claro que por eso digo que depende más un poquito de la interpretación que se le pueda llegar a dar ¿vale? y luego ya por fin dice Lufe y tanto y me ha dado tiempo a montar un par de cruz en angular es porque justo está currando ahora entonces como que nos pone de fondo en plan rollo podcast y mientras él está haciendo como sus propias movidas y tal pues nada pues Javi espero que te hayas sentido como dentro de dentro de tal y que te guste repetir y pues yo creo que podemos quedar con eso si te parece bien o sea nos miramos los dos si quieres lo del tema de la ley de inteligencia artificial de que cosa se puede o que no se puede tal no se que y ya miramos todo eso si ok mucho de este tiempo dejarme robir mis blogs a tu discord eso tú no te preocupes simplemente comentaros que en el discord que nosotros tenemos ahora os agradezco a a a cdc ¿vale? tenemos en el discord lo que es la parte de si hayan subido algunos posts en la parte de hablar que eso eso creo que estaría mejor que lo subieras a recursos ¿vale? al canal de recursos o si vemos si vemos que puede ser interesante incluso hasta puedo crear un canal de legal y lo vas metiendo ahí y ya está ¿vale? que no te preocupes por eso ¿vale? luego ya lo hablamos tú y yo tranquilamente ¿vale? vale pues nada pues vamos a despedir por aquí a Javier y luego ya nos quedamos nosotros aquí charlando un poquito ¿vale? así que nada muchísimas gracias Javier adiós venga hasta luego chau chau